¿Os acordáis que el otro día en las portadas de la prensa catalana había ahí baloncesto, estaban dedicadas las primeras páginas al baloncesto en vez de hablar del Bayern en Real Madrid? Bueno, pues hoy que el Barça ha sufrido la peor derrota del siglo, esto no es una exageración, es estadística pura, la peor derrota del siglo en baloncesto, hoy el baloncesto nos importa menos, nos importa menos. ¿Cómo le importa menos a J. Jordi la inteligencia? Le importa muy poquito. ¿Cómo habrá sido de bestia lo que ha dicho J. Jordi para que yo lo saque en este canal sin ser un vídeo de la rabia de los antis o cosas así? Tela validera, os vais a quedar en piedra. Hazle yo con las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? 3 de mayo de 2024 queda un día para que el Real Madrid tenga su primera oportunidad de ganar la Liga. Mañana en el Santiago Bernabéu recibe el equipo blanco al Cádiz a las 4 y cuarto de la tarde. A las 6 y media justo después juega el Barcelona en Montilivi y bueno, pues es un momento importante dentro de la temporada porque si el Real Madrid gana y el Barça no hace lo propio contra el Girona, pues habrá Lirón. Habrá Lirón Merengue y la Madrid será campeón y será un regalo muy especial para un chaval como Raúl que hoy cumple 10 añazos y me dijo su madre, ¿y si le felicitas? Y dije yo, pues le felicito, joder. Así que felicidades Raúl que le pusieron el nombre, ya me lo ha dicho su madre, por don Raúl González Blanco. A ver si tus padres se estiran con los regalos y el Real Madrid te regala también un alirón mañana y tenemos el fin de semana completo. Recuerdo que ayer hablaba con vosotros en el directo del canal antes de ponernos a hablar de comida, que madre mía, que escándalo fue el final con la comida. Hablaba sobre J. Jordi y os decía, no soy yo muy de reaccionar a cosas de J. Jordi. Y aprovechaba para subrayar que admiro profundamente a Chío Blanco y a Vikingo Blanco que se tienen que tragar cada chorrada de este tío para hacer el contenido de sus canales, que es que yo no podría. O sea, por un tema de salud mental yo no podría. Pero claro, hay veces que lo propio de J. Jordi llega ya incluso a los medios de comunicación y os lo vais a entender perfectamente. O sea, es que voy a empezar directamente con esta historia. J. Jordi viraliza su propuesta para salvar la economía del Barcelona. Hay que donar, aquí han tirado muy de clickbait en OK Diario, hay que reconocerlo, pero atención a la historia que firma Sonia Torres. El Barça vive una etapa muy complicada en lo deportivo y en lo económico y J. Jordi, habitual colaborador del chiringuito de jugones, se inventó una curiosa forma de ayudar al Barça a salir de sus complicaciones. J. Jordi lanzó una surrealista idea que se hizo rápidamente viral en las redes sociales. Todo seguidor del Barça, que ponga 5 euros. De todo el mundo podremos fichar a quien queramos. Ya está bien de los jeques, del petróleo, de Arabia. Nosotros somos un club de la gente, comentó J. Jordi. Nos haría más especiales, seríamos más que un club todavía, añadió J. Jordi en esta tertulia culé, mientras uno de los colaboradores que había decía que hacemos un crowdfunding universal y acaba este esperpento así. Lo que es una idea estramótica acabó por tomársela en serio Lluís Carrasco, publicista y, entre otras cosas, director de la candidatura de Joan Laporta a la presidencia del Barça en las últimas elecciones. Te voy a dar una exclusiva. Hay una propuesta muy bien hecha desde mi agencia que ya está entregada al FC Barcelona en esta dirección, dijo Carrasco en un podcast llamado Solo para Cules. Y ya no sigo más porque me puede dar una embolia, evidentemente. O sea, para que veáis, claro, ya no es que J. Jordi sea el bufón de la corte, que lo es. Es que aparece el director de la campaña esta que llevó a cabo Laporta para ser presidente tal y dice, pues hay una propuesta así encima de la mesa, un crowdfunding universal. O sea, joder, vamos a ver. Yo me niego a pensar que esta gente puede ser tan tonta. Me niego, me niego. O sea, me niego, pero me lo ponen difícil. Se piensan que esto es bola de dragón, ¿eh? Ahí, cuando están en Dragon Ball intentando reunir la fuerza de todo el mundo para derrotar a los malos malotes, ahí con Goku soportando el peso de la humanidad ahí en sus brazos, tal, y dicen, mira, 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 si ponemos cinco euros cada uno, todos los Cules del planeta, fichamos a quien queramos. Y lo dicen en serio. También te digo, es lo que le falta ya. Es lo que le falta a este proyecto de Laporta para ya directamente el meme cum laude a nivel mundial. Es decir, señores, mañana rueda de presa de Laporta. Buen día a tutón. Buenos días a todos. No he cambiado la hoja de calendario, por cierto, me acabo de dar cuenta. Soy una persona sin honor, sin palabra y sin código. Buenos días a todos. Os traigo a esta sala de prensa, después de haberme empotrado dos kilos de sushi en casa junto a Xavi y Boyan, que sigue sin saber dónde vivo, para comentaros que en un trabajo espectacular de ingeniería negocial, financiera y demás, hemos decidido, la junta directiva y yo, sé que en la junta directiva no queda nadie porque se han ido, pero yo, la junta directiva soy yo, ¿vale? Yo, yo mismo e Irene. Buena película, por cierto. Hemos decidido que a partir de ahora vamos a fichar, según el dinero que nos dejen los Jordis y los Carlas. Es decir, vamos a dar en redes sociales y tal, nuestro número de cuenta, el del club, no el mío. Yo tengo el dinero por castigo, ¿no me lo veis? En el número de cuenta del FC Barcelona y cada mes vamos a hacer un recuento del dinero que nos dejan los Jordis y los Carlas. Entonces, que los Jordis y los Carlas nos han dejado con sus propinas y con sus tal, 722.000 euros ese mes, bueno, pues fichamos un fontanero. No podemos fichar a Haaland con ese dinero. Que algún día a la gente se le calienta la cabeza y entre los Jordis y los Carlas nos dejan 6 millones de euros, bueno, pues evidentemente fichamos a algún jugador del Real Madrid-Castilla, porque tampoco tal. Pero ya, si ya directamente la gente se vuelve loca, los Jordis y los Carlas nos dejan en la cuenta corriente. ¡Cien millones de euros! Agita el brazo, como lo sí son. Agita el brazo, hijo. Agita el brazo, hijo. ¡Cien millones de euros! Pues los cojo y me voy. Y dejo de ser presidente del BASA, porque es que seríais tontos a más no poder, de verdad. Había gente que lo haría. Había culés que pondrían dinero para dárselo a Laporta, que para gestionar Laporta prefiero que lo gestione mi madre, que es más responsable, evidentemente. Había gente, estoy convencido, porque claro, J. Jordi es medio bobo, pero habla para gente, porque los que hacen caso a J. Jordi no son los lápices más afilados del estuche, precisamente, ¿no? Entonces, habría gente que de verdad diría, toma, mi dinero. Toma, Joke, el dinero de la universidad de mi hija. Yo quiero a Bernardo, si no a mi hija, joder, que se ponga a trabajar de otra cosa, coño. Llevo... Llevo muchos años sin ver ganar el BASA Champions. Joke... Mi hija que se haga funcionaria, que se joda. Toma su dinero. El dinero. Si no puede hacer una carrera, que no la haga. Aquí lo realmente importante es que, joder, el puto Madrid lleva ganando copas de Europa, como el que se come bocacillos de calamares. Y nosotros no llegamos ni a semifinales, Joke. De verdad, mi hija que engorde la lista del paro si hace falta. El BASA es más importante, Joke. Y así, bueno, pues esto. Si no te lo tomas así, no te lo puedes tomar de ninguna manera, porque evidentemente tenemos. Este es el FC Barcelona. Y repito, J. Jordi es un bufonazo, es un tonto a las tres. Pero hay gente... De verdad, hay gente dentro de la culera, poca, hay que reconocerlo, pero hay gente que se toma en serio lo que dice J. Jordi. Así que los carnes y los Jordis, lo mismo, un día la preparan y donan dinero. ¿Y qué hace Laporta con ese dinero? No te lo quiero ni contar. Ya lo voy a avisar. Pero bueno, que la nueva palanca del BASA es la afición. Esa no la vivenía. Reconozco que no la vivenía. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. Regresa el gigante. Courtois apunta titular mañana ante el Cádiz, 268 días después de lesionarse. El belga ha superado una rotura de cruzado y otra de menisco seguidas. Hoy se abre esa 34ª jornada de liga con el Getafe and the Tic a las 9 de la noche. Abajo en el Barça, la min, la baza de Jorge Méndez. La mejora de contrato del extremo influye en otras operaciones entre Argentina y Club. En Europa League, Florian Bertsch, Aupa a Xavi Alorso. Un gol de la perla, abre la victoria y acerca la final. Ganó 0-2 el Leverkusen en Roma. El segundo gol es un escándalo. El que cierra el marcador, un remate a la escuadra de fuera de área precioso. Y en el otro partido de semifinales de Europa League, Olympique de Marsella 1, Atalanta 1. Y en la conferencia, Aston Villa 2, Olympiakos 4. Mendilibar sonríe. Un hat-trick de El Cavi, sentencia a los de Emery. Y en la otra semifinal, Fiorentina 3, Brujas 2. Y ya por último, en Euroliga, Olympiakos 92, Barcelona 58. El Barça naufraga en Atenas y la serie se decidirá en el Palau. Y en el diario marca, vuelve Super Courtois. Tendrá minutos mañana frente al Cádiz. El plan es que jueguen tanto Kepa como el belga en el duelo liguero. El Bayern es, en principio, Paralunin. Arriba, Sviatec busca el título que le falta. La número uno del ranking se medirá mañana en la gran final del Mutuo Madrid Open a Samalenka. A la derecha, Griezmann intocable. Es el único de los cinco puntas atléticos con la continuidad garantizada. El Athletic apura su opción de Champions esta noche ante el Getafe. El Barça, ya en baloncesto, se encomienda a la magia del Palau, del Palau, perdón, tras ser humillados ante Olimpiakos. Los números de este último ciclo son los mejores de la historia. Hablan del desfile olímpico a pocos meses de las Olimpiadas de París. Y acaban con el Giro de Italia. Pogacar, el logro de la Corsa Rosa. El esloveno inicia el desafío del doble T-Giro Tull. Y en un añadido muy pequeñito de Diario Barca, el Real Madrid tiene vía libre para el fichaje de Mastantuono. Antes de ir con lo de Thibaut Courtois y lo de Mastantuono, que lo de Mastantuono no es nada, ya os lo voy avisando. Quiero poner en valor dos cositas. Primero, lo de José Luis Mendilíbar. Porque hay algo que la gente no sabe. Aparte de que José Luis Mendilíbar entrenó al Real Valladolid. Y aquí es una de las personas más queridas. O sea, José Luis Mendilíbar mañana pisa otra vez Valladolid, tiene comida y cama donde él quiera. O sea, se le adora en Valladolid. Bueno, pues José Luis Mendilíbar cuando coge al Olimpiakos esta temporada, el Olimpiakos en competición europea venía de perder 1-4 en casa. 1-4 en casa. Que es a todas luces decir adiós a la eliminatoria. Pues ya con Mendilíbar en el banquillo. Ganó 1-6, creo, fuera. En una remontada histórica, creo, por lo que estoy viendo, no sé si fue en Mr. Chip o en algún otro, que me perdonen porque no me acuerdo. Algo histórico. Nunca nadie había remontado 3-4 goles de desventaja como visitante. Nunca. Y ahora está a un paso de plantarse en la final del torneo de la conference. Después de haberle pegado un meneo gordo a Aston Villa, que pasa por ser uno de los mejores equipos de la Premier. De hecho, está muy cerca de acabar cuarto y jugar la próxima edición de la Champions. Y luego el tema del Leverkusen. Ayer estuve viendo el partido. Joder, es que juegan de maravilla. Ya son unos cuantos los partidos que he visto esta temporada. He visto varios de Europa League. He visto dos o tres de la Bundesliga. Tampoco tengo un abanico muy amplio como para aquí opinar demasiado. Pero lo poco que he visto, los seis, siete partidos que haya visto, es que juegan muy bien al fútbol. Lo de Florian Bridges me parece una cosa muy seria. Es un chico a tener muy en cuenta. Qué talento, qué centrocampista, qué capacidad tiene para generar juego, para generar ventajas. Esa capacidad asociativa, esa capacidad para abarcar, además, mucho campo. Esa inteligencia que parece jugador diseñado por el propio Xavi Alorso para hacer algo grande en el fútbol. Y luego es que es un equipo sin ningún tipo de complejo. Es verdad que los últimos 15 minutitos, una cosa así, se queda más resguardado ahí dentro de su campo. Defiende un poco más. Tiene ocasiones. La Roma, sobre todo una de Abraham en el último minuto, que es, vamos, una cosa de locos para dar esa ocasión. Pero es un equipo sin complejos. El Bayern Leverkusen, con los laterales, los casteleros, superprofundos, atacando mucho, sometiendo mucho al rival. Es un equipo divertido, redondo y construido de manera perfecta para dominar los partidos. Es una barbaridad, repito. Se va a meter, salvo sorpresa mayúscula, en la final de Europa League. Y es que pinta a que se puede cascar el triplete. Xavi Alorso en su primera temporada completa en el Leverkusen. La Bundesliga ya la ganó. La Copa seguramente la gane. Y la Europa League ya veremos, porque por el otro lado, pues o bien Marsella o bien Atalanta, al final luego también es verdad que a un partido puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, don José Luis Mendilibar, don Xavi Alorso. Oye, pues me alegro mucho por los dos. Uno por lo que fue en el Real Valladolid, y que yo le tengo mucho cariño. Además, lo conozco en persona y es un tipazo. Y el otro, pues porque ojalá algún día, oye, sea el entrenador del Real Madrid. Y luego con lo de Courtois. Ayer tuvimos un debate muy interesante sobre esto, en fuera caretas. Todos coincidíamos en que Courtois tiene que tener minutos contra el Caix y tal, pero contra el Bayern tiene que jugar Lunin. Yo eso lo tengo muy claro. Por mucho que mañana sale Courtois, 45, 60 minutos, los que sea, y se hace tres paradas tremendas, yo creo que tiene que jugar Lunin por una cuestión de ritmo, por una cuestión de exigencia tal. Pero el debate venía de cara a si el Real Madrid elimina al Bayern, que está por ver, si llegas a la final de la Champions, ¿qué haces? Y lo quería compartir con vosotros, porque me interesa mucho vuestra opinión en este sentido, claro. Yo pondría Courtois. Hablaba Nacho Tellado, desde el lado emocional también, de lo que podía ser injusto con Lunin, en el sentido de, joder, ese tío que, junto a otros, te ha traído hasta aquí y al final te pones a Courtois. Yo esa parte la puedo entender. Hay cierto punto de injusticia con Lunin que el propio Ancelotti lo ha dicho muchas veces. Él es un entrenador, como todos, injusto, porque deja fuera de la alineación muchos días a gente que a lo mejor merecía ser titular, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo si el Ramadiz acaba llegando a la final, que ojalá, todavía quedarían cuatro jornadas de liga, yo te diría que ahí Carlo Ancelotti tiene que poner a Courtois, que vaya cogiendo ritmo y si Courtois está... Vamos, yo es que pondría Courtois. Sé que es injusto con Lunin, pero es que la diferencia luego entre Courtois y Lunin es bastante grande y yo ponía un ejemplo que puede ser desacertado, yo no te digo que no, y que a lo mejor no está bien tirado, pero para que la gente me entendiera, ¿no? Que era si Leo Messi o Cristiano Ronaldo están lesionados ocho meses y sus sustitutos lo hacen muy bien, pero el equipo llega a la final de la Champions y tienen más de un mes para prepararse para esa final, ¿les pones de titular? Pues yo creo que sí, yo creo que pondrías de titular tanto a Messi como a Cristiano Ronaldo, ¿no? No es el mismo caso, la portería es un caso muy específico tal, tal, pero yo creo que pondría a Tibu Courtois y de hecho entiendo que Carlo Ancelotti si le va a empezar a dar minutos ahora a final de temporada tiene mucho que ver con que si lo ve bien por lo menos va a haber debate, pero repito que lo traigo aquí para que me deis vuestra opinión porque creo que va a ser un tema, sobre todo si Ana Mari consiguió ganar el miércoles, que va a traer mucha cola en el próximo mes y luego lo demás tanto uno que lo he estado leyendo, básicamente la información que cuenta el diario Marca es que no se va a generar ninguna especie de subasta, había equipos interesados que ahora parece que se salen del foco y el Real Madrid ahora no que tenga vía libre como tal, en plan lo fichamos nosotros o nadie, pero sí que tiene una posición bastante cómoda de cara al futuro del jugador argentino. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Vito Roque, Pretendido. Manchester United, Nápoles, Lyon y Niza se unen a Sevilla y Betis en el interés por una cesión del brasileño. Tigriño, que esperaba tener más protagonismo, sigue confiando que triunfará de blaugrana. Arriba, Balonmano, ya es hasta Balonmano antes que Balustestoy, a la Final Four, el Barça eliminó al PSG tras ganar también la vuelta de cuartos de final y buscará en Coloria su decimosegunda Champions. Abajo, Fútbol Sala, a las 7 de la tarde, el Barça abre la final de la Final Four mejor de la Champions ante el Sporting. En la Europa League, el Leverkusen no para, triunfo en Roma, 0-2 y un pie en la final. En ciclismo, análisis del Giro, que quiere ganar Pogacar por primera vez. Y en Baloncesto, Duro Kao y el Palau de Cidra, Olimpiakos 92, Barça 58. Y en el diario Sport, fichajes contrastados. Xavi pide incorporaciones de nivel y la prioridad es un pivote. Kimmich es el preferido y en la lista también figuran Onana, en Azubi Mendy y en Didi. El técnico apuesta, a su vez, por reforzar los interiores con Bernardo Silva y Xavi Simons como grandes objetivos para el puesto. Arriba, el Barça ya está en la Final Four de Balón Mano. En Baloncesto, todo se decidirá en el Palau. Los Blaugorana caen de paliza en Atenas y se jugarán el pase a la Final Four en el quinto partido. Abajo, Vitor Roque se niega a salir cedido, quiere continuar de azulgrana y Ancelotti aprieta para renovar a Kroos y Modric. Cree que pueden seguir al máximo nivel. Es que ni voy a entrar en la portada de Sport. Ni voy a entrar. Ahora, ya no es que vayan a fichar a un gran pivote, es que van a fichar a Kimmich, seguramente, y aparte de fichar a Kimmich, van a fichar a Xavi Simons o a Bernardo Silva. Es decir, para empezar, se van a dejar 100 pavos, iba a decir, 100 kilos. Se van a dejar 100 kilos en dos fichajes. ¿Cómo los van a pagar? No lo sé. ¿Cómo los van a escribir? No lo sé. ¿Cómo van a hacer? No lo sé. Que Javier Tebas les diga, por cierto, no se me olvide, Javier Tebas es muy madridista, que Javier Tebas les diga cómo tienen que hacer este tipo de operaciones y se harán, evidentemente, pero es que todos los días es la misma milonga. Yo ya estoy haciendo lo de cada verano, lo que pasa es que estamos en primavera, que es ir apuntando todas las noticias de fichajes que salen en torno al FC Barcelona para luego, en agosto, que flipéis en colores con la cantidad de mierda y de morralla que le cuelan a la gente en el Barça. Por eso, comentaba Iñaki Angulo el otro día y subrayaba yo que ser streamer youtuber del Barça es el paso más cerca que puedes tener de ser rico. o sea, con lo bien que caen los rumores en una plataforma como YouTube, con lo bien que se venden los rumores en una plataforma como YouTube, si encima eres de un club que te regala cuatro o cinco diarios, puedes forrar. Es la época dorada de los coolers, imagínate lo que pueden hacer de aquí al mes de agosto. Lo que sí que ya me apetecía comentar es que no sé qué ha pasado con el baloncesto. No sé qué ha pasado con el baloncesto. Es decir, el otro día por ganar un partido random dentro de esta serie ustedes consideraron que lo importante no era hablarle a la gente de las semifinales de Champions sino de una victoria random que pintasteis como algo épico, algo histórico, legendario, tal. Hoy que os han metido un 92, 58, que si las matemáticas no me fallan son 34 puntos yo de baloncesto no entiendo, no sé ni siquiera lo que es un dobles. O sea, para mí un dobles es dos y otro dos, pues son dobles, ¿no? Pero entiendo que 34 puntos debe ser algo como el 2-8 en fútbol, ¿no? Es decir, otro meme europeo, palizón al canto, ¿no? O sea, 34 puntos, 34 points, o sea, una auténtica barbaridad. Bueno, pues no es por nada. Hoy el baloncesto interesa poquito. Hoy, poquito el baloncesto, ¿eh? Lo justo el baloncesto. Que nadie se entere de que nos han humillado también en baloncesto. ¿Es el Barcelona un meme mundial? Es decir, ya da igual fútbol que baloncesto, que en algún momento se juntan los caminos y sufren palizas históricas, puede ser. Hoy toca balonmano. Y si el Barça de balonmano acaba perdiendo tal, pues el balonmano no interesa. Y si el de baloncesto se queda fuera de la final después de la Orolía, pues el baloncesto no interesa. Y si en fútbol femenino algún día pierden algún título que más de complicado pierdan títulos en fútbol femenino, pues se dejará de hablar de fútbol femenino. Y así. ¡Ay! ¡Qué pena, de verdad! ¡Qué pena! ¡Qué pena! 92. 58. 58. Se te llena la boca, ¿eh? Se te llena la boca. La peor derrota del Barça en el siglo XXI. Tela marinera. Era como para hacer la portada. La verdad. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.